Música Llegamos al Centro Histórico de San Salvador para visitar el Teatro Nacional, uno de los espacios escénicos más importantes del país, construido con el estilo del Renacimiento. La primera piedra de este lugar fue puesta en 1911 y en el año de 1917 se llevó a cabo su inauguración. El teatro se compone por siete salas, las cuales se han utilizado a lo largo de los años con diferentes propósitos. En la Gran Sala, el Ballet Folclórico Nacional presentó su espectáculo Cuscatlán el pasado 31 de enero. Música Estamos muy contentos ya que este día el Teatro Nacional de San Salvador es el espacio donde nuestro Ballet Folclórico Nacional pues presenta el espectáculo Cuscatlán. Esta presenta algunos extractos de estampas cotidianas de nuestro país que obviamente son del gusto de toda la población que inicia a través de una investigación que se hace en diferentes lugares de nuestro país y que luego son llevadas a escena. Bueno, a partir del primero de febrero ya todos los Teatros Nacionales San Salvador, Santa Ana, San Miguel y Teatro Presidente cuentan con una agenda cultural bastante nutrida, algunas presentaciones son gratuitas, otras tienen un costo simbólico de 1.75 y otros espectáculos que son de grupos y artistas independientes quienes también pues siempre son bienvenidos al Teatro Nacional para poder presentar sus obras. Como una invitación especial queremos invitarles para que este próximo 15 de febrero nos acompañen a las 6.30 a la presentación del concierto Romance de nuestro Coro Nacional de El Salvador. Han estado preparando una selección interesante de piezas conmemorativas al mes de El Amor y la Amistad y también les invitamos a visitar nuestras redes sociales como Ministerio de Cultura de El Salvador donde se van a enterar de todas las actividades que estamos desarrollando en todos los Teatros Nacionales. en el marco de la conmemoración del mes de las personas adultas mayores con el objetivo de honrar y conmemorar a quienes a lo largo de la vida han contribuido de diversas formas al desarrollo del país. Este espectáculo está inspirado en el ensayo sobre la etnofonía de El Salvador, Cuscatlán típico. Escrito por la compositora, pianista, musicóloga y folclorista salvadoreña María de Barata. Estampas y costumbres cotidianas de nuestro pueblo fueron presentadas por el elenco de bailarines y los músicos de la marimba. El programa incluyó un fragmento del casamiento indígena de Izalco. Un extracto de Panchimal con flores y palmas. Y para honrar a la zona central del país, un suite de danzas y tradiciones de mi tierra. Con la colaboración artística del Ballet Folclórico de la Asamblea Legislativa. Como invitados especiales se atendieron a 200 adultos mayores. Si usted desea visitar esta hermosa joya arquitectónica de nuestro país, puede hacerlo de miércoles a domingos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Además acudir a las diferentes presentaciones que se anuncian en las redes sociales. Maravilloso, me ha gustado mucho, todas las compañeras igual y vamos súper encantadas. Hasta muy poquito sentimos. No es para mí es primera vez. Todo muy bonito. Todo, todo muy bonito. No tenemos nada de qué quejarnos. Sí, es bueno de que todas, pues, verdad, no solo de la tercera edad, sino que de otras generaciones, verdad, que vengan. Y pues esto es muy bonito para recrearnos. Y el estrés, a saber para dónde se fue. Para este es El Salvador, Brenda Granados.